Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Estras, capítulo 9, verso 5 al 9 Yo, Estras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas. Levanté las manos al Señor mi Dios y le dije, Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos pecado gravemente, y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento, y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos, y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia, para que nos perdonaran la vida, y pudiéramos levantar tu templo, y restaurar sus ruinas, y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.